Los vecinos del Girón Libertad de la urbanización 9 de abril viven con temor a sufrir algún daño por parte de jóvenes que se enfrentan por las calles, las cuales ahora ningún vecino quiere dar alguna información por temor a alguna represalia ya que viven amenazados por estos jóvenes y lo que más preocupación es que esto se viene suscitando ya desde hace varios días y estando cerca de la base del serenazgo. ¡Gracias!